Se deslinda el Estaspe del boicot electoral que hasta el momento tiene contemplado en Michoacán la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En entrevista Antonio Ferreira destacó que la única participación que tendrán los integrantes del Estaspe en la jornada electoral del domingo será emitiendo su voto libre y secreto. Nosotros somos respetuosos de la decisión que tomaron los demás compañeros, nosotros tomamos la decisión de recibir a todos los candidatos, se escuchó a todos los candidatos y nosotros vamos a participar el domingo en la elección votando. Destacó que la determinación del Frente Cívico Social del cual forma parte el Estaspe fue respetar la determinación de cada uno de sus 54 integrantes. En el caso de nosotros no hay ni voto corporativo ni vamos a impedir el que se instalen las casillas, nosotros vamos a respetar la decisión que tomaron los demás compañeros. Se espera que durante la tarde noche de este viernes la Sente determine si se lleva a cabo el boicot electoral en Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.